Rojo a muerte Con él por su casta Corta edad Nunca da un paso atrás Señalado al rojo del acero Arranca de la cinder Entrando a matar Oro brillante Diamantes en tu espalda Escudo rojo Vencer una vez más Caro prendo en el ruedo tendido Morde esa arena sin ver El dios te va a matar Fue tu vengador De su propia ley Diamantes en tu espalda Vencer una vez más Señalado Entrando a matar Caro precio Entraste a matar Señalado Entrando a matar Caro precio Entraste a matar 太 Señalado 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 Essay Entrando a matar La Señalado Nunca se ponen solo en vuestro imperio de mesura Unos trescientos en champán, otros de la basura Comen, los ven y se crecen, los que la usura ejercen Hay que joderse si no aprobamos su asignatura De europeos a huracas, de ciudadano a rata Sobreviviendo en un sistema de violencia innata No desesperes y rigen sus vidas los salarios Los que protegen y sirven tan solo al millonario Donde el poder reside en una absurda minoría En enfrentarse él es más biológico que el rebeldía Soy huraca al caela, situación cefalea Juventud que no se entera a diario entre humo de María Somos espectros pero el fantasma ya no recorre Más que las mentes de los cuatro gatos no conformes Que rugen con el puño arriba enfrentándose al mundo Cansados de este segundo subyugados a las cortes Grecia, huraca, España, huraca, Italia, huraca Irlanda, huraca, Portugal, huraca, Europa, huraca Subyugados a la puta banca Esclavos de los mercados Dictadura de capital en cada estado ¡Huraca, yo! ¡Huraca, yo! ¡Huraca, yo! ¡Huraca, yo! Votando poco cambia sin mandar los putos banques Acabaremos como en Sarajevo contra tanques ¡Huraca, yo! Es la inyección a Bantia Esclavos de los mercados Trabajo en la Volkswagen Para comprarme un Mercedes He pedido un crédito Para irme de bajaciones Hoy he tenido un sueño Ser en el sindicato La vanguardia de la lucha A jugar menos que un funcionario Pisaré al camarada Pa' llegar a lo más alto Llegaré a liberado Liberado de currar ¡Somos héroes! ¡Héroes! De la clase obrera Luchamos por el derecho A meter más horas ¡Somos héroes! De la clase obrera En el día 1 de mayo Nos quedamos en la cama ¡Somos héroes! Trabajo en la Volkswagen Para comprarme un Mercedes He pedido un crédito Para irme de bajaciones Hoy he tenido un sueño Ser en el sindicato La vanguardia de la lucha A jugar menos que un funcionario Pisaré al camarada Pa' llegar a lo más alto Llegaré a liberado Liberado de currar ¡Somos héroes! ¡Héroes! De la clase obrera Luchamos por el derecho A meter más horas ¡Somos héroes! De la clase obrera En el día 1 de mayo Nos quedamos en la cama ¡Somos héroes! De la clase obrera Luchamos por el derecho A meter más horas ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! De la clase obrera En el día 1 de mayo Nos quedamos en la cama ¡Somos héroes! De la clase obrera Luchamos por el derecho A meter más horas ¡Somos héroes! De la clase obrera En el día 1 de mayo Nos quedamos en la cama ¡Somos héroes! El final de la semana El curro ya se acabó Tú te metes un poco de las vidas ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! Yo ya ven, no verán, en Dios te observarán, y por qué te da miedo, en Dios te verán, digan, yo ya ven, no verán, voy a dar una botella, en Dios te harán preguntas, en Dios te harán hablar. Tú vas con un chido en la barganza, que no te harás ni respirar, y en la soledad tú te has ganado, solución para hacer que hablar. Yo ya ven, yo esperan, yo podrán, en Dios te harán, y te dengarán, de ver con ella como aquí te va. Yo ya ven, otra noche será igual. Yo ya ven, otra noche será igual.